Hola amigos de Motomundi TV, soy Jorge Villegas, piloto de Enduro y Big Trail y hoy te voy a contar algo que ojalá no te pase nunca. ¿Quieres verlo? Aquí en tu canal favorito, Motomundi TV. En este video te quiero contar que sufrí un accidente, las consecuencias que trajo este accidente y cómo haber evitado no el accidente, sino que los daños que generó este accidente. En la última carrera del desierto me preparé entrenando semanalmente, preparé mi tienda para que todas las personas tuvieran el rol fundamental para poder seguir sin que estuviese yo presente y la verdad es que dentro de la carrera es otro mundo, uno se olvida de todo y te subes a la moto, le das a fondo y sigues. ¿Qué pasó después? Cuando vas en el desierto ves todo plano, absolutamente plano, como si fuese una alfombra con algunas dunas hacia arriba y hacia abajo, las cuales puedes ir copiando y navegando con tu roadbook y tu GPS. Sin embargo, en la locura de ir a fondo, no vi un cortado de varios metros y junto con mi compañero que estábamos corriendo juntos, Nicolás Nillo, caímos al vacío, él quedando inconsciente con su moto encima y yo a unos metros de él tirado en el suelo con un dolor tremendo, no podía respirar y cuando pararon a ayudar a algunos pilotos lo único que pedía era que vieran al Nico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Nicolillo, piloto de ICTRAIL y quería contarles mi experiencia en la carrera que tuvimos en el desierto con Jorge en categoría pareja experto. Bueno, básicamente la carrera consistía en correr en pareja, X kilómetros diarios, lo cual básicamente el que llega primero a la meta en esos X kilómetros es el que gana. Partimos el primer día con Jorge en lo que era el enlace de la carrera. Íbamos súper bien, tranquilos, sintiendo la moto, íbamos ambos en motos nuevas, así que íbamos conociendo la moto en el momento. Teníamos, me acuerdo, el sol bien de frente en la mañana, lo cual hacía que se viera poco por el resplandor que este producía y me acuerdo que habían un par de cortados que zafé como un poco a la suerte, pero había uno que no se vio, lo topé muy encima y no alcancé a frenar. Pucha, frené mucho, dentro de ahí que no alcancé a frenar del todo y me fui de punta, al irme de punta caí primero que la moto, la moto me cayó encima, un golpe súper fuerte en el cuello, en la muñeca y me di cuenta que al segundo, a la milésima, cayó Jorge al lado mío. Yo quedé, pero súper aturdido por el golpe, Jorge al lado mío también, también quejándose de mucho dolor. Bueno, una vez que estaba en el suelo, se escuchaba como seguían cayendo pilotos al lado, no tan fuerte como veníamos con Nicolás. Y Nicolás se levanta, un poco no entendiendo nada a lo que estaba pasando, se acerca y me dice, ya mi viejo, levantémonos y sigamos. Con mucho dolor, al levantar la moto, siento igual que una daga en la espalda, en la mitad de la columna, y seguí, seguimos notoriamente muy afectados por el dolor tanto Nicolás y yo. Nicolás se seguía cayendo, se seguía cayendo, se seguía cayendo en todas las puntas de las dunas, se paraba y seguía, tenía claramente algún problema en el hombro, hasta que llega un minuto que en una de sus caídas la moto no partió más y yo dije, esta es una señal. Me vio un médico, justo uno de los pilotos que corrían padre e hijo, categoría padre e hijo, es estudiante de medicina, yo lo conocía del año antepasado, entonces él me reconoció y me dijo que a lo mejor me retirara, así que con Jorge decidimos no seguir, él se subió a la moto de nuevo, adolorido, y se fue a buscar su camioneta, tuve, no sé, cuatro horas, cinco horas botado, esperando que me fueran a buscar, ahora sí la organización súper bien, porque siempre con un rastrillo, también me topé a LAC, que es de coordinación de comunicaciones, que también estuvo ahí conmigo un rato, la verdad todo súper bien, me estuvieron preguntando, pero estuve casi siempre solo. Junto con el ruido de las otras motos cayendo por este barranco, se acercan muchos pilotos, los cuales les agradezco, no tengo los nombres, no sé quiénes fueron, para tranquilizarme, sacarme la antiparra, ver in situ, ver el casco como quedó, te das cuenta de la magnitud del accidente, me calmaron, me tranquilizaron, me di cuenta que podía mover todas mis extremidades, que tenía movimiento con mucho dolor, pero sí me podía mover, ahí dije, sí, podemos seguir, sin embargo, luego de mucho dolor, tomamos la decisión, y me hizo ir a buscar la camioneta a copiapor. Llegamos al parque cerrado, donde estábamos todos, toda la carrera, el equipo en general, y me socorrieron, primer auxilio, y ahí me, digamos, me revisaron el hombro, relativamente estaba bien, se suponía que Jorge también, pero obviamente el dolor y la frustración, me hicieron tomar la decisión de mejor devolverme, me devolví a Santiago, tomé un avión, así que, luego, me fui a revisar, te estaba todo bien, así que nada, básicamente eso fue lo que pasó, fin de semana, que eso fue un viernes, y el próximo, el fin de semana que venía después, el sábado, corrí el spring cup, así que, medio porfiado, pero me fui bien entre comillas, y pudimos disfrutar, al menos no pasó a mayores, y aquí estamos, sano y salvo. Una vez que encuentro a Nicolás, me dice, oye, yo ya estoy bien, me puse el hombro, hice fuerza, y me puse el hombro, subimos la moto a la camioneta, y volvimos a copiapos, yo muy preocupado por Nicolás, pensé que mi dolor, era solamente muscular, producto del golpe, los 46 años, no son en vano, Nicolás, mucho más joven que yo, tomó un avión, y se volvió a Santiago, y uno quise ir a la clínica, ni al hospital, sino que tomé la camioneta, y volví a Santiago, manejando los casi mil kilómetros, que hay, más de 10 horas, cargado con carro, camioneta, etcétera. El día lunes siguiente, me fui a la clínica, al METS, donde, me hicieron algunos exámenes, y rápidamente, me pusieron un cuello, y me dijeron que tenía una fractura, quedé helado, la verdad es que quedé helado, me prohibieron moverme, durante unas semanas, estuve con cuello en cama, y la verdad es que, te pasan muchas cosas en la cabeza, no sabes si vas a volver a correr, la familia y los amigos, te siguen diciendo que eres un loco, y que debieses pensar en retirarte, cosa que, de verdad amigos, no se me pasa ni por la cabeza, el día en que no me voy a subir, a la moto por viejo, recién ahí voy a dejar andar en moto, la lesión fue, fractura de T5, T6, T7 y T8, columna vertebral, y un esguince cervical, que me dejó inmovilizado, con un cuello grandote, muy incómodo, me costaba mucho dormir, muy adolorido, con airbag, realmente eso, no hubiese pasado, por esto, los doctores de clínica METS, con todos los exámenes que me hicieron, me dejaron con licencia, para luego comenzar con un proceso de rehabilitación, el cual ha sido muy doloroso, un proceso de rehabilitación, que han puesto electricidad, en el sector dorsal, y en el sector del cuello, en el sector cervical, ejercicios, movimientos, mucha fuerza, mucho dolor, y cada vez que hago los ejercicios, pienso el por qué, no iba con airbag, prácticamente compito, una vez al mes, en alguna carreta, ya sea de enduro o big trail, y es por eso que afortunadamente, tenía un seguro, el cual me ha ayudado, a cubrir los costos, que no son bajos, pero como lo digo, afortunadamente, tuve la previsión, de haber contratado a este seguro, y poder estar utilizándolo, para que un accidente, no me deje en la calle, y hay algo que te quiero contar, muchas veces los pilotos se preocupan, de tener la mejor moto, el mejor neumático, vi muchos con Mousse, que era también mi caso, el mejor neumático, el filtro, el mejor filtro del mundo, para que no traiga arena, enfocado 100% en la mecánica, de la moto, pero no enfocado, al 100% en la seguridad, de cada piloto, el equipamiento, en esta caída, fue fundamental, lamentablemente, yo no andaba, con el chaleco airbag, pero si hubiese tenido, en su minuto, de verdad que, hubiese sido una anécdota, me hubiese parado, y hubiese seguido la carreta, te voy a mostrar, el impacto, que sufrió el casco, y como quedó, vamos a partir por acá, si se fijan, estos son sellos, donde la visera, entra a presión, y a diferencia, de otros cascos, con el golpe, la visera, vuela, en otros cascos, la visera, va a pernada, al casco, y en caso de un golpe, la visera, que es plástica, se parte, y esos pedazos plásticos, entran a la cara, pudiendo producir, algún daño, y si se fijan acá, en estos vértices, hay trisaguras, hay roturas, la parte interna, del casco, también funcionó bien, se deformó, como se tiene que deformar, aquí también, otra trisagura, la verdad es que, esto demuestra, el grado de impacto, que sufrí, en el desierto, lo que te digo es, equípate con un buen casco, un casco, un casco específico, para lo que vas a hacer, un casco de motocross, es muy distinto, un casco de velocidad, un casco de trial, un casco de enduro, entonces, el llamado es, usa el equipamiento correcto, para la disciplina, que si estás usando, botas, rodilleras, jofa, casco, guantes, son accesorios, mínimos, mejor si te pudieses poner, un airbag, la verdad es que, te protege mucho, todo lo que es costillas, cuello, que también tuve, problemas en el cuello, golpes en la espalda, golpes de lado, golpes de frente, el airbag, te puede realmente, salvar la vida, o dejarte caminando, después de un accidente, ya llevo, casi un mes, de rehabilitación, espero volver, pronto a las pistas, me queda, un mes más, y, volver con todo, para correr, la Spring Cup, Master Cup, el Trail Trophy, Copa del Rey, y cuánta carrera, se me cruce por delante, ahí vamos a estar, tanto en enduro, como Big Trail, y te quiero decir a ti, que te preocupas tanto, por tener, el mejor equipamiento, en la moto, que te preocupes de ti, del mejor, equipamiento, de seguridad, para ti como piloto, que no te pase, ojalá que no te pase, nunca, lo que a mí, o a otros pilotos, le ha pasado, de quedar, fuera de las pistas, o quedar con daños, severos, e irreparables, así que, quiero que seas consecuente, que así como le metes, Lucas, a tu moto, también, te preocupes, de ti, como persona, la seguridad, es lo primero, bueno, espero te haya gustado, este video, espero que te haya servido, de alguien cercano, que te haya dicho, oye, me pasó esto, muchas veces, algunos pilotos, o algunos alumnos, creen que uno, es inmortal, que no se cae, y la verdad es que si, nos caemos, y mucho, y tenemos que preocuparnos, de nuestra salud, de nuestra integridad, así que, espero te haya gustado, este video, espero te haya llegado, más cercano, el qué tipo de equipamiento utilizar, cuál es el correcto, cuál es el no correcto, así que, bueno, soy Jorge Villegas, y esto es, Motomundi TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!